NUESTRO INVITADO ESPECIAL, ESTA MAÑANA, ARTISTA DE URITEL, UN APLAUSO PARA CARLOS PONGE. MAESTRO, AMOR, ¿CÓMO ESTÁS? MAESTRO, ¿CÓMO ESTÁS? ¿TODO BIEN? SEGURO QUE ME PARECE RICKY. HOLA CARLOS, MUCHO MUCHO MUCHO. ERES CLAMADO RICKY, EH. NO TE PUEDO CREER, OTRA PERSONA MÁS QUE SINTE. ¿QUÉ TE PARECE? INCREÍBLE, OYE, SE PARECE MUCHO. VOS QUE LO CONOCEES BIEN, ¿NO? SÍ, SÍ, BUENO UN POQUITO MÁS ALTO, PERO SON IGUALES. SEGURO QUE SÍ, SI NO PARECE, ESTÁ MÁS DELGADO EL AHORA. SÍ, 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 TÚ TÁS MÁS FUERTE. ¿CÓMO ESTÁS, CARLITO? BIEN, ¿Y TÚ? BIEN, QUÉ LINDO TENERTE DE NUEVO, SUPE, ME ESCRIBÍSTE EN TWITTER, NO TE PUEDÉ RESPONDER. TE ESCRIBÍA, LE ESCRIBIÓ. SI ME ESCRIBIÓ RECIÉN EN TWITTER, NO LE PUEDÉ RESPONDER. PERO VARIAS VECES, EH, Y NADA. PERDÓN, NO PUDÉ IR A TU CENA, HICE UNA CENA RECIÉN EN VENEZUELA. NO, ANOCHE TAMBIÉN PUDÉ ASISTI. Y ANOCHE TAMBIÉN HICIMOS CENA, TE AVISÉ TAMBIÉN. YO TENÍA QUE MADRUGAR, PERO YA AQUÍ ESTAMOS. Y CARLOS, ¿CÓMO TE HA TRATADO BOLIVIA? TE RECIBIMOS HACE ALGUNOS AÑOS FELICES Y DE QUE VENGAS AHORA. LAS COLAS AFUERA DE LA RED UNITEL AYER, COMENZARON EN LA MAÑANA, TODOS QUERÍAN VERTE. ES ALUCINANTE, LA VERDAD QUE CON MUCHO CARIÑO, FELIZ DE ESTAR AQUÍ, HE COMIDO SUPER RICO, ME HAN TRATADO MUY BIEN, Y BUEN, YA SABEN QUE ADORO LA GENTE QUE ESTÁ AQUÍ EN UNITEL. AH, PENSÉ QUE DECÍA ADORO LAS COLAS. NO, 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 EN VENEZUELA NO SE ADORAN LAS COLAS, MIRA QUE HAY MUCHAS COLAS PARA TODOS, ASÍ QUE NO, NO QUEREMOS MÁS COLAS, NO QUEREMOS MÁS COLAS, NO NOS PONGAMOS MELANCÓLICOS NI TRISTE. Y ENTONCES, BUENO, FELIZ DE ESTAR AQUÍ, ESTAMOS MUY CONTENTOS TANTO MI EQUIPO Y YO, ASÍ QUE, BUENO, AGRADECIDOS TAMBIÉN DE QUE AHORA EMPEZAMOS A PROMOCIONAR UNA NUEVA CANCIÓN, MI NUEVA ONDA QUE ES TOTALMENTE URBANA, Y BUENO, FIESTA TOTAL, PARA QUE BAILE LA GENTE Y SE OLVIDEN DE LOS PROBLEMAS. Y ES INCREÍBLE LO QUE ESTÁS VIAJANDO, LOS CONCIERTOS QUE HAY EN ESPAÑA, VA DE UN LADO PARA OTRO EL HOMBRE, UN DÍA NADA MÁS ACÁ, YA SE VA Y AHORA, ¿DÓNDE VAS A ESTAR EN LOS PROBLEMAS? Vamos a estar justo, me voy a España, bueno, yo iba a ir de aquí a Argentina, mañana nos íbamos a ir a Argentina, luego Chile, y tuvimos que cancelar porque me salió una tele importante en España, que es como lo que pasó ayer, que fábrica de estrellas a la final, y me invitaron a la final de las dos hits en España, y bueno, tuvimos que cancelar. Hay que cancelar. Señores, no, esto es más importante, yo, no, Argentina, Chile, nadie cancelamos. Hablando de cosas importantes, en este momento te estás viendo en todo el país. Vamos a hacer un enlace a la Ciudad de La Paz, que te quieren saludar allá nuestros colegas, para que puedas conocerte. Te cuento que está Denise Quiroga, hola Denise, aquí estamos con Carlos Baute, Visita Internacional para la Red Unitel, aprovechen para saludarlo, por favor. ¡Qué emoción! ¿Cómo están compañeros a la vez? Muy buenos días, Carlos Baute, acá en la Ciudad de La Paz, nosotros listos, queremos poder recibirte, me imagino que vas a venir por acá, por lo menos para visitar y poder turistar un poquito. Muy guapa Denise, se parece a la jurada de ayer, a Lisbeth, se parece un poquito a Lisbeth, un besito, Denise, oye, increíble, muy guapa, ¿eh? Besitos, espero estar en La Paz pronto, solamente estuve una vez, me bajé del avión, se me pusieron los ojos rojos, porque el aire falta tal, pero nunca, nunca he cantado en La Paz, así que me gustaría estar pronto allí. De un concierto a la Ciudad de La Paz. Sí, señor, sí. No se preocupe, acá lo vamos a atender muy bien, no va a tener ese problema, va a conocer toda la ciudad, vamos a poder pasear. Bueno, Carlos, coméntenos un poquito acerca del recibimiento que ha tenido, cómo el público, las fanáticas, ¿cuál es el sentimiento de poder estar en Bolivia? Muy lindo, fíjate que justo ayer estaba aquí en el canal y había una niña que venía desde La Paz, y yo dije, ¿cómo así? Yo desde tan lejos, sí, vino solamente a verme, y luego me contó que estuvo en el concierto de Cochabamba, entonces una fan de toda la vida, muy linda, estuve con ella hablando, pasó, la hice pasar aquí al público, y fue justo la chica, la niña que estuve cantando en el programa, la verdad que para mí ese tipo de cosas es muy especial, a nosotros como artistas que hagan ese tipo de cosas, pues lo agradecemos y lo agradeceremos toda la vida, así es que a mis fans les dedico y les regalo mis canciones para siempre. Qué lindo, qué lindo, de verdad que sí. Por eso es que uno lo extraña, por eso es que lo quiere tener nuevamente en nuestro país, así que lo que todo el país se está esperando ahora es despertar con la música de Carlos Baute, nos podés deleitar por favor con la dulzura de tu voz, el aplauso para nuestro artista invitado, Carlos Baute, en la revista. En la revista canta Carlitos Baute. ¡Legémosle el escenario! Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino, quiero dormirme de nuevo en tu pecho, y después me despierten tus besos, tus sextos sentidos, sueña conmigo, sé que pronto estaremos unidos, esa sonrisa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en tu camino. Y no sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas, 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 te envío canciones de cuatro cuarenta, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos, por verte suena. Y así me recuerdo, si tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo, no me importa que dices el destino, quiero tener tu fragancia conmigo, y beberme de ti lo prohibido. Y no sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puñetera, te envío canciones de cuatro cuarenta, Te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos, por verte suena. Y así me recuerdo, si tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, que mi vida esperanza de estar contigo. Te envío, mucho cuidado, mucho cuidado, quiero volverme de mí, todo por mí. Te envío, mucho cuidado, que mi vida esperanza de estar contigo. Te envío, mucho cuidado, quiero volverme de mí, todo por mí. Y así me recuerdo, si tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. ¡Bravo! 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 ¡Qué bárbaro! Señora, señora, no es que se está soñando, no es que usted todavía sigue dormida. Es él. Abrió los ojitos, encendió su televisor y en la revista está Carlos Baute desde Venezuela. Desde Venezuela para el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz, feliz de poder retomar otra vez esta canción, porque mira que tenía eso en el 2012, fue que la vine a cantar acá. Sí. Y bueno, han pasado muchas cosas con esta canción, ha sido como un ticket de avión para mí, para muchos países. Perdón. Y empezaron las fanáticas. Yo pensé que era un perrillo. ¡No! ¡Hay una fanática! No, perdón, es un amigo. Oliver, ¿qué te pasa? ¡No! ¡Carlito! ¿Cómo estás, Carlito? ¡Carlito! ¡Nervioso! No, para un poquito. Bueno, perdón, perdón, Carlito, perdón. ¡Mi niño! Esto solamente le ha pasado con vos y con el Can Baguilillo. Ya, ya. Espera un ratito. Oye, se queda todo tieso, ¿eh? Todo nervioso. Se queda tieso. Carlos, ahora va a reaccionar. Ahora va a reaccionar. Pero eso nos está pasando a todos, no solo aquí en el set, sino en todo el país. Vamos a saludar a nuestras colegas, Ola de Ayana Costas, en La Paz. ¿Qué quieres decirle a nuestro artista invitado esta mañana? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te habla Daliana. Bueno, estoy enamoradísima. Sí. Contentísima de poder tenerte. Y bueno, como te dijo Denise, te esperamos aquí en La Paz. Quiero que me cuentes un poco, tú estuviste anoche en la fábrica de estrellas. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué te pareció el talento boliviano? No, me gustó más lo que dijiste, lo de enamoradísima. ¿Qué fue lo que dije? Enamoradísima. Estoy enamoradísima, dijo. Estoy enamoradísima. Lo escuchamos todos. Hasta tu novio. Véngase para acá, pues, no. Muy contento, muy contento de haber compartido con, como lo dije ayer, con tanto talento ahí. No hay una estrella, no es solamente quien ganó, sino yo creo que los cuatro últimos participantes, no sé cuánto estuvieron en total, pero que tienen grandes estrellas en este país. Inclusive estábamos ayer hablando de los cuatro chicos que quedaron como penúltimo, tercero, cuarto, tal. Que hagan un grupo, porque la verdad que están súper fuerte, cada uno tiene un estilo, sería brutal que hicieran un boy band. Así que, señores, Bolivia tiene que estar feliz de las estrellas que tiene. Claro que sí, Carlos, por favor, te podemos esperar aquí en La Paz. ¿Cuándo te das una vuelta? En la Ciudad Maravilla, te vamos a esperar con los brazos. No me ha contestado la pregunta. Ahorita mismo se va a dar una vuelta. Carlitos quiere ver una vuelta. Sí, una vueltita. Mira, para La Paz, para... Ahí está, perfecto. Se despertó, se despertó. Se despertó. Sí, ahorita va a venir. Carlitos, es verdad que quien estaba todavía con sueñito en la casa abrió los ojos y comenzó a bailar y a corear tus canciones. Queremos pedirte, por favor, en estos últimos minutos que tienes en El País, que le hables a tus fanáticos para que te sigan, para que te escuchen y tengan esa esperanza de tenerte pronto nuevamente. Sí, queremos hacer una gira en el 2017. Ahora mismo sigo componiendo, sigo haciendo canciones, inclusive pronto van a escuchar un nuevo single. Ahora estamos con la promoción de Amor y Dolor, que es un single Honda Urbana. Estoy componiendo todo el disco en ese estilo. Y luego en diciembre, ya le he dicho a la gente de Warner, que tenemos un dueto que no sabía, es una gente de Colombia. Ya. Es primicia, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Estuve a punto, mira. Pero me enteré, me enteré que aquí, bueno, los escuché varias veces y digo, oye, aquí está sonando estos chicos. Hay que traerlo. No puede ser. Me dice, sí, estuvieron hace poco. Y yo, no puede ser. Y justo yo voy a hacer un dueto con ellos. ¡Ah! ¡Ah! Ya sabes, no tienes hombre, no vamos a decir nada. Y entonces, brutal, estamos justo grabando, mañana van a grabar las voces ellos. ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya, ya. Y entonces... El 21. El 21 de diciembre, puede ser. No sé si 21 de diciembre, por ahí va. No, tus fanáticos ya lo saben. Y hablando de fanáticos, te voy a presentar un amigo mío, Enrique Koch, te quiere saludar. Enriquito, mirá, estamos acá con Carlito Baute, ¿lo ubicá? ¡Baute! Oiga, yo igual me voy a desmayar como Oliver, así un brazo. Ronico, un gusto saludarte. Carlos, muchísimas mujeres enamoradas. ¿Es posible que Carlos Baute encuentre el amor en Bolivia? ¿Podemos decir tal vez su nombre? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Estoy casado! ¡Estoy casado! ¡Estoy casado! ¡Estoy casado! Oiga, pero tal vez aquí usted encontró así una mujer que le mueva el piso. Aquí no hay una, no hay dos, hay varias. ¡Ejemplo! Y allá por La Paz, quien dijo que estaba enamorada, pues imagínese, aquí hay unas mujeres impresionantes. Tú bien lo sabes. Y la doble de Lisbeth Aranda también está aquí presente, esperándola, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Denis! Es guapa, pero es impresionante el talento que hay aquí, ¿eh? Sí, sí, en Bolivia hay muchas mujeres lindas y ahí está. Y, por supuesto, la red Unitel tiene las presentadoras más lindas de todo el país, ¿no? Lo estoy viendo. Sí, los presentadores, este... ¡Eh! Es que no he visto otro canal, solamente... No, de verdad he sido fiel y solamente he visto Unitel. ¡Muchas gracias! Y los presentadores le cambió de tema. ¡No puedo! Los presentadores estamos para decirles las cosas lindas. Por ejemplo, tengo problemas ahora en la conquista. Esto del amor, no sé, vos entraste a mi Facebook, no se me está dando mucho. ¿Por qué? Me va mal con la chica. ¡Ay! No me ha quedado porque tiene palique, ¿eh? ¿No? ¿Palique? ¿Qué es esto? Es como garganta que decir. ¡Ah, no! Acá se le dice palanca, no palique. No, no, palanca de otra cosa. ¿Palique? ¿Palique? Palanca de otra cosa. ¿Qué tengo que hacer para conquistar a una chica? Lo vas a tocar y se va a desmayar luego. Es de verdad, Oliver, ese... Su pelo. Su pelo, sí, es real. No como de otro, que ya está ya... ¡Hola! ¡Cálmese! 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 ¡Me tiene entre sus manos! ¡Está colgando! ¡Está colgando! ¡Se pone nervioso! Se pone tenso, ¿eh? Gracias por lo del pelo, papá. Carlito, ¿qué tengo que hacer para conquistar a una mujer? ¿Usted que es un hombre conquistador? ¿Usted que escribe letras tan románticas, tan bonitas? Deme un consejo porque me va mal con este tema del amor. ¡No creo! ¡Se va! ¡En serio! ¡Muy mal! Créame, cuando le digo... ¡No, no creas! Pero así, ¡muy mal! Sí, sí. ¿Qué dice? ¡No! ¡Muy mal! A ver, sí. ¿Sí? ¿No la has podido conquistar a ella? Bueno, si tienes tiempo trabajando aquí, ¿no la has podido conquistar a ella? Lo que pasa es que no es mi tipo. A ella le gustan... A ella le gustan... Allá le gustan los onzos. Los onzos. Sí, es una comida típica. Lo que pasa es que yo estoy casada. ¡Ah! ¡Te costó! Le cuento qué hora es, perdón, qué hora es. Mi esposo está durmiendo. Aprovechadle un abrazo a usted. Uy, pero parecía una niña. ¿Estuvo casada? Ay, gracias, gracias. Acá se casa muy temprano a usted. Sí, sí, sí. Ya lo estoy viendo. Bueno, acá se casa mucho por la inflación, ¿no? Sí. No es mi caso, por si acá... No es su caso, ¿no? Ella se casó más por, como decimos acá, por Sonsa, digamos. No sabe de amor, él no le hagas caso. Digo, por el Sonsa, por el... ¡Claro! ¡No lo trajimos a Baute para pelearnos vos y Dios! No, pero por eso no consigue porque... ¡Por eso! ¡Se las digo de una! ¡No! ¿Qué tengo que hacer? No, decírselas de una. No pasa nada. Cuando la consiga, la vas a conseguir una mujer de verdad que te quiera que te... Sí, está bien. Sigue siendo honesto. No busco, no busco. Tiene que aparecer. No, en el Facebook, en el Twitter. ¡Ah, Facebook funciona! ¡Claro! Una foto retocada. No, o sea, porque ahora digo que hay muchas aplicaciones. Bueno, vamos a aprovechar que está Carlitos Baute y qué mejor que aprovecharlo para que nos cante una canción más. Venga, la nueva. La nueva. Amor y dolor. ¡Exacto! Señoras y señores, en la revista Amor y Dolor canta Carlos Baute. ¡Bien! Viviré de amor y dolor. ¡Oh! 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 Viviré de amor y dolor. ¡Oh! 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 Intenté mil veces olvidarte. Pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme. Pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor. De amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Incluso cuando no la quiere. Busco un abogado a mi favor. Y cobre lo que ella me dejé. Ponte en mi lugar. Tiene locura en dolor. Déjame volar. Suéltame las alas amor. No voy a llorar. Y aunque me me faltan tus besos. Y aunque se me rompan los besos. No me llames más por favor. Viviré de amor y dolor. Viviré de amor. 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 Y yo te esperé pero llegaste tarde. Yo te enterré para jamás buscarte. Y aunque me quieras pedir perdón no voy a volver. Sé que es difícil poder olvidarte. Haré de todo para no pensarte. Y aunque quisieras verme llorar no se va a poder. Nunca había sufrido por amor. Mi amor es lo que más me duele, yo nunca te di mi corazón, lo robas porque te entretiene, ella siempre tiene la razón, yo sé cuando no la tiene, busco un abogado a mi favor, que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar, tiene la cura y dolor, déjame volar, suéltame las malas amor, no voy a llorar, y aunque me hagan falta tus besos, y aunque se me rompan los besos, no me llame más por favor, viviré amor y dolor, viviré amor y dolor. Yo te esperé, pero llegaste tarde, yo te enterré para jamás buscarte, y aunque me quieras pedir perdón, no voy a volver, sé que es difícil poder olvidarte, haré todo para no pensarte, y aunque quisieras verme llorar, no se va a poder. Ponte en mi lugar, tiene la cura y dolor, déjame volar, suéltame las malas amor, no voy a llorar, y aunque me hagan falta tus besos, y aunque se me rompan los besos, no me llame más por favor, viviré amor y dolor. Pero llegaste tarde, yo te enterré para jamás buscarte, viviré amor y dolor. Pero llegaste tarde, yo te enterré para jamás buscarte, viviré amor y dolor. Viviré amor y dolor. NUESTRO ARTISTA INVITADO CARLOS BAUTE PERMÍTAME POR FAVOR ME PERMITEN PORQUE LA VERDAD QUE ESTA TÁCTICA YA ME HA FUNCIONADO UN ABRAZO EN NOMBRE DE TODAS LAS FANÁTICAS BOLIVIANAS ABRAZO DE GRUPO OLIVER APROVECHAMOS, ABRAZO DE GRUPO BUENO AHORA SI VOLVAMOS A LA ENTREVISTA POR FAVOR CUAL ES LA AGENTA EL DÍA DE HOY LOS VAMOS A HACER CASI TODOS LOS PROGRAMAS QUE HAY AQUÍ LOS VAMOS A IR A RADIO DISNEY TAMBIÉN LOS VAMOS A HACER UNA RUEDA DE PRENSA SI SE ENTIENDE LA RUEDA DE PRENSA MUCHO CUIDADO RUEDA DE PRENSA TE PRENSA, TE PRENSA VAMOS A HACER AQUÍ UNA RUEDA DE PRENSA SI ESO COMO A HACER UNA RUEDA DE PRENSA ESO Y EMPIEZA LA CONFESIÓN AHÍ EMPIEZA TODO HA SIDO INFIEL CARLOS PERDÓN PERDÓN UN APLAUSO UN APLAUSO EN REALIDAD DE ARTISTAS DESDE QUE ESTÉ CASADO O NO BIEN ESA ES LA FORMA ESO ME LO ENCEÓ MI PADRE DESDE EL DÍA QUE TE CASES YA ESTÁ PASA QUE ANTES HABÍA QUE VIVIR UN POQUITO LA VIDA UN POQUITO DE PIMIENTO SAOR NO 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 ANTES NO DE CHIQUITO DE PEQUEÑO CUANDO TIENES UNA PAREJA ESTABLE LISTO SE ENTENDIÓ FELIZ DE LOS CUATRO GRACIAS POR SU INCIDAD CALIDAD DE ARTISTAS Y DE PERSONA CARLOS BAUTE BUEN DÍA BUENA VIDA MUCHAS GRACIAS GRACIAS CARLOS BAUTE ARTISTA DE LA REDU